Hola a todos, me comentan que no pueden abrir el desfragmentador, van aquí a Cortana, ponen desfragmentar y optimizar unidades, le das aquí y aquí saldría para desfragmentar las unidades, para mejorar las funciones. Las funciones indican que choca con el programa de tareas, que no le deja abrir pero optimizar unidades, por lo tanto otra ruta sería ir al disco C, le daríamos al botón derecho a propiedades y en propiedades iríamos a herramientas. En herramientas podemos hacer la comprobación de errores, que nos tardaría media hora, por eso no le doy, comprobaría los errores que tiene el sistema o bien darle a optimizar, que sería volver a intentar que no chocara con el programa de tareas y por lo tanto intentar el ir por otra ruta. En el programa este desfragmentar lo bueno es ir a configuración y establecerle una frecuencia semanal, que es el recomendado, y por lo tanto notificar si faltan tres ejecuciones para unas consecutivas, bueno, pues ponerle semanal, se puede poner diariamente o mensual, pero semanal más o menos es lo interesante. Y con lo cual, si es muy viejo el ordenador, pues a lo mejor habría que ponerlo diariamente, pero si el ordenador más o menos tiene seis años, yo lo pongo semanal y va bien. El ordenador va a hacer seis años en agosto de 2018. Aquí tenemos para analizar y luego para optimizar. Y aquí podemos elegir la unidad que queremos mejorar. Recovery, algunos dicen que es un virus, etc. No, es como si fuera una copia de seguridad. Y el restore, más o menos, pues también debe ser como copias de seguridad que hace el disco duro. Con lo cual solamente tengo dos discos duros, el C y el D, que es una partición que hice. Y hasta aquí nada más, sobre todo suscribiros al canal, compartir el vídeo, darle un buen like, like, like.